La declaración de una chica virgen. ¿Por qué empiezo a esperar por Annette Hathrow, Kansas City, Kansas? No lo creo. ¿Esto es verdad? Sí, es la angelita de papá. Un paradigma de castidad y virtud. Veamos. Aburrido, aburrido, aburrido. Amo a mis padres. Aburrido, aburrido, aburrido. Madurece en mis decisiones. ¡Aquí! Tiene un novio llamado Trevor, que estará afuera un año. Trevor lo entiende. Trevor es marica. Es una pena que ella viva en Kansas. Todo lo contrario. El padre de la virgen ha aceptado el puesto de director de nuestra escuela. Estará con mi tía en la isla, en lo que sus padres venden su casa. ¿Puedes imaginar lo que esto será para mi reputación? Acostarme con la hija del nuevo director antes del inicio de clases. Será mi mayor victoria. Ni siquiera lo sueñes. Está fuera de tu liga. ¿Quieres arriesgar algo, a que no? Voy a pensarlo. Entonces, el deber llama. La doctora Grimbo y su hija harán su triunfal entrada. Sí, claro, en tu diario. No podría ser más raro. Sé que estás desesperada por leerlo. Sebastián, ¿podrías venir un segundo? Sobre esa apuesta que sugieres, cuenta conmigo. ¿Bajo qué términos? Si yo gano, ese elegante auto tuyo será mío. ¿Y si yo gano? Te daré un premio que te obsesiona mucho, desde que nuestros padres se casaron. Sé más específica. Si eso quieres, te voy a volver loco. ¿Qué te hace pensar que aceptaré la apuesta? Es un jaguar deportivo 1946. ¿Por qué soy la única persona que no puedes tener y eso te aniquila? Olvídalo. Puedes ponerlo donde quieras. Esto es una apuesta, preciosa. Feliz cacería, Sebastián.